Yo creo que sí es de fatalidad lo que estamos viviendo en el país, yo estoy convencida que sí es fatal lo que escuchamos en las noticias, que si nos ponemos en el lugar de las familias que están viviendo en las condiciones difíciles que hoy estamos viendo, sí es de fatalidad lo que estamos viviendo y ante esta fatalidad que está en todo el país, no hay un solo lugar de la República que quede fuera de esta fatalidad, ante esa fatalidad la clase política no puede estar hablando de puros e impuros, no podemos estar hablando de buenos y malos, de quienes sí tienen la razón y quienes no la tienen, tenemos que buscar la forma de articularnos, de organizarnos y de manera práctica nosotros lo que estamos planteando es dejar de lado nuestras posiciones extremas, es decir, la derecha tiene que sin claudicar dejar de lado sus posiciones extremas, la izquierda sin claudicar tiene que dejar de lado en este momento varias de sus banderas y poner por delante los problemas que hoy le preocupan a la gente, entrar a discutir y poder comunicarle a la gente en 10, 12, 15 acciones concretas qué vamos a hacer a partir de la conformación de este frente, cómo vamos a resolver lo que tiene que ver con la inseguridad, decirles de manera clara qué queremos con todos estos temas que hoy son polémicos, seguridad interior, las designaciones de fiscales, de todos estos temas que de alguna manera impactan los temas de seguridad, el combate a la corrupción, cómo proponemos resolverlo, qué vamos a hacer con estos casi millón y medio de jóvenes, más de millón y medio, ya son como un millón ochocientos mil jóvenes los que cada año salen a buscar empleo y no tenemos respuesta, el Estado apenas le da respuesta a menos de un millón de jóvenes, cómo proponemos generar empleo, pero de manera concreta entrar a todos estos planteamientos y solamente así se va a poder explicar que vayamos juntos a un proyecto, la gente no va a aceptar que nos juntemos solamente para ver cómo sumamos números, claro que sí tenemos no sólo un interés, sino una obligación electoral, somos fuerzas políticas y estamos obligadas a plantearnos cómo ganar elecciones, claro que vamos a trabajar para eso, pero este frente va más allá, nosotros buscamos organizarnos, articularnos para poder transformar el rumbo del país, resolverle los problemas al país y una parte que también es fundamental y que es condicionante, sin esta parte no puede funcionar este frente, es la participación real de los ciudadanos.